Cuando me levanto temprano a la mañana, camino en las piedritas y grabo... no sé qué, esperen. Ahí está. Y grabo... ¿qué puedo decir? Camino en las piedritas y grabo la... ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué pasó ayer, Max? Diario, diario desde lejos. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó que... qué pasó que nos apareció el episodio? ¿Qué pasó? Ahora se les cuento. Mi nombre es MaxGoldenberg, arrobaGoldenMax en las redes sociales. Desde lejos el podcast arrobaGmail.com. Ahí me encuentran siempre, en las redes sociales siempre. En mi casa, no tanto. En la vida misma, también. Ah, viernes termino una semana que, mamita querida, me caigo y me levanto, ¿no? Bueno, ayer el episodio se grabó. Estuve dudando acá en la producción. Estuvimos reunidos recién, muy temprano. Es muy temprano. Pero estuvimos reunidos recién aquí con la producción, decidiendo si poníamos al aire. Me encanta. Si poníamos al aire el episodio de ayer, que fue grabado en su totalidad, pero no fue subido porque pasaron cosas. Y decidimos que no. Así que va a ser un episodio que nunca va a ver la luz, pese a que estaba grabado. Una cosa increíble. Bueno, acá pasaron cosas. No pasa nada. Acá estamos en, desde lejos, este podcast que... Viste, a mí pasa... me pasa algo muy raro. Les quiero contar, que es lo siguiente. Cuando suceden, a veces, muy de vez en cuando, o que el episodio no sale, o sale más tarde, o, no sé, algo por el estilo, me entran acá el mensaje de todos ustedes y les agradece que me gusta. Porque, en la normalidad, yo entiendo que ustedes escuchan el podcast, lo sé porque las estadísticas me dicen que lo escuchan. O sea, yo me estoy contento con eso. Y los mensajes que me mandan, y cuando participan, y me cuentan sus cosas, y cómo escuchan el podcast, y de dónde, y de superhéroes, y de lavarse el culo, y todo eso. Ahora, cuando pasa algo que el podcast, por algún motivo, se retrasa o no sale, o hay algún quilombo de sonido, a veces pasa que sube mal, a nivel técnico, me empiezan a caer mensajes como loco. Y es una alegría, miren. Es una alegría sentirse acompañado que está muy bien. Acá estamos, día 235, me dice aquí la producción también, ahí tenemos, la producción está full. 235 días de pandemia. Hace 234 días, cuando empezó todo este quilombo. Yo tengo muy presente, bueno, viste, parece como que pasó hace mil años, ¿no? ¿No sienten eso? ¿No sienten que estamos en este quilombo hace un millón de años? Es una cosa increíble, porque creo que tiene que ver no tanto con la cantidad de días, sino con la intensidad y la profundidad del cambio que nos produjo a todos. Me da la sensación que viene por ahí el tema, que fue tan profundo la estocada, que es como que nos cambió para siempre, ¿no? Ahora todo es una cosa de locos y por eso parece que pasó hace tanto tiempo. Pero yo me acuerdo muy bien cuando empezamos con esto de la cuarentena. Acá estaba medio, hacía frío, llovía, pero no saben cómo llovía. Yo tenía mis reuniones cuando estábamos organizándonos en la familia, adentro de mí, yo tengo, por suerte, tengo una camioneta grande, vieron esas camionetas tipo familiares que tienen ocho asientos al pedo, la compramos porque dijimos, bueno, compremos esto porque vamos a pasear mucho, somos cinco, nunca más, ¿no? Pero bueno, no importa. Me sirvió porque estacionaba la camioneta muy, muy cerca de mi casa para que el wifi la agarre y me metí ahí, tenía mis reuniones ahí, ¿viste? Era como que teníamos que reorganizar todo, llovía así un frío, me acuerdo, y llovía una cosa de locos. Lo tengo muy, muy presente. Y era cuando uno empezaba a golpear puertas, ¿no? Y empezaba a decir, che, podemos hacer esto, che, podemos hacer lo otro, ¿cómo puedo hacer aquello? Y ahí empezó este, vamos a decir, tamizador entre las personas que están y las personas que no están, las compañías que están, las compañías que no están, la gente que, perdón, otras, que vamos a hablar de positivo, la gente que no estaba y de pronto estuvo, la gente que te decía, contá conmigo y después te das cuenta que apenas sabían sumar y restar, no podían contar, malísimo. Y así, ¿no? Y creo que a todos nos pasó un poquito lo mismo. Me empezaron a aparecer oportunidades buenísimas, de trabajar con gente espectacular, de conocer gente espectacular. Muchos de ustedes están escuchando este podcast ahora. Entonces creo que es una, creo que todo este aprendizaje, estos 236, 5, 37, no sé, días, es ese. Es como respirar hondo, mirar lo que pasó, mirar cómo uno se reconvierte, mirar la gente que te acompaña y la que no. Y les quiero mandar un beso gigante porque ayer que no pasó nada, 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 fue una boludez. Me llegaron un montón de mensajes, estás bien, no sé cuánto, pero no pasó nada, no pasó nada. Así que bueno, este es un podcast que es así, que tiene altos y bajos, que a veces está, casi siempre, y justo ayer no estuvo. ¿El episodio se grabó? ¡Se grabó! ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¿Lo vamos a poner? No. ¿Viste? Porque soy así, chicos, soy así. Parece que en este orden, pasó un día y pasaron mil cosas, ¿no? Es como que hace un montón que no nos vemos cuando te ves todos los días y no te ves, un día no te ves, y dices, ay, ¿qué pasa? Bueno, en este día de hiatus que hubo desde lejos, parece, parece, parece que Biden gana la elección. Parece, ¿no? Es como que Trump no se va a ir así nomás. Dijo, voy a hacer juicio acá, voy a hacer juicio allá, voy a la Corte Suprema. Todos los avos le dicen, calmate, no podés ir a la Corte Suprema. Dijo, calmate. Parece que gana Trump, que pierde Trump y agarrate Catalina. Están todos muy preocupados porque, bueno, no se sabe qué puede pasar, ¿no? Así que en este mundo loco, este 2020 loco, vamos a ver qué pasa con la presidencia de acá de Estados Unidos. Están todos en ascuas, en ascuas. Hablando de ascuas, lo que me tienen ascuas a mí, chicos y chicas y chiquis y pichis, es lo siguiente. Hay una grieta, hay una línea en la arena, como dicen acá, que están de un lado y están de otro. Y el tema es los turrones. El otro día me dieron de probar un turrón acá. El turrón es tan tradicionero, es tan tradicionero, es un, no sé qué, es una golosina. ¿Qué mierda es el turrón? Es nada, es... Ah, está bien, prendeme el motor, no me pasa nada, no estoy grabando acá. ¿No te das cuenta que soy un influencer? El turrón es muy tradicionero porque hay como un momento, ¿viste? Es un segundo que se come y un segundo se pone malo. Es como que no hay término medio, ¿viste? Es como que el turrón, decís, bueno, está justo y el siguiente paso es una piedra. Es agarrar una de las piedras, estas, estas piedras, y metérsela a la boca y tratar de comerla, ¿no? Es imposible, es imposible. No digo el turrón namur, ¿eh? No digo el turrón con una galletita arriba, que lo comíamos nosotros en la escuela, ¿no? Un turrón que valía, no sé cómo decirte, un peso, como decirte acá. Nada, era como muy barato. Y a nadie le da a sospechar, ¿no? Nadie decía, che, es muy barato, ¿esto con qué está hecho, no? ¿Viste esas cosas, esas golosinas que valen? Sí, Tomás, vale 20 cent... ¿Qué? ¿Con qué está hecho esto que vale tan barato? Porque la línea de producción, ¿cómo? Bueno, el turrón namur era así, era como lo comíamos como loco, era rico. Pero nadie, ¿viste? Como dicen los moiches, si no preguntás, no estás quebrando ninguna ley, ¿no? Es como así, los moiches son unos geográficos, no sé, eso. Entonces, el turrón namur no. Pero digo, los turrones estos que de fin de año, ¿no? De Pascua, no sé, Navidad, esos turrones que tienen como un manía adentro. Vos lo ves y están como solidificados. Yo cuando veo los turrones, me hacen acordar esas piedras volcánicas que muestran en la tele. Le encontramos esto hace 50.000 años. Bueno, así se ve un turrón. Es como una cosa como de ámbar, con adentro, ¿viste? Es como blanco. Y adentro se ven como cositas que parecen que eran como avellanas o almendras o algo. Que quedó, maní, que quedó ahí, pegado. Se le cayó a uno y dijo, vamos a ver, dámelo. Es como una especie, ¿no? Y vos lo comés, y no se puede comer, hay que cortarlo muy chiquito y chuparlo. Porque no queda otra. No queda, quedate. Es como, ¿entendés? Es como lo tenés ahí en el plato. Primero romperlo. ¿Cómo hacés para romperlo? Le das así como con los brazos. Pero cuando lo tenés chiquito no lo podés romper, un cuchillo no lo corta. Es raro. Pero, pero, por eso digo que acá hay una, acá hay como una línea en la arena. Es como, para mí el que te ofrece turrón en la fiesta, se pone el platito con los pedacitos de turrón. Para mí no se compromete con la causa. Es como que se la saca encima. Entonces, no me ofrezcas turrón. No me ofrezcas nada. Es como lo que hablamos otro día con las nueces. Es como que, si le pones turrón y le pones nueces ahí al costadito, listo, flaco. No hiciste nada, nada. Y además tenés que poner al lado un sifón de 7 litros de agua porque no lo bajás con nada. Es como el alfajor de maicena que será otra charla que me encanta. El alfajor de maicena muy noble, muy noble pero muy traicionero. El alfajor de maicena lo mordés mal. Aspirás en el momento equivocado y te morís. Te morís porque... Viste, no podés, no podés. No podés. Y que ni te cuento que te agarre tos comiendo un alfajor de maicena. Le das un mordisco y te agarra tos. No, olvidate, es un quilombo. No, no hay forma de hacerlo. Bueno, amigos, ¿les gusta el turrón? ¿No les gusta el turrón? Esa es la grieta, esa es la pregunta que tengo para hoy para que ustedes me escriban a arrobagoldemax en las redes sociales. O me mandan un mail a desdelejoselpodcast.com El turrón a mí me gusta. Pero es complicado. Es complicado. Le quiero mandar un saludo muy grande, muy grande, a una persona que me dijo el otro día, así como de la nada. Veníamos hablando de otro tema que nada que ver y resulta que escuché este podcast, no lo podés creer, me sorprendió, me sorprendió. Le mando un saludo a Cintia. Cintia Acosta, para más datos, que está acá en Los Ángeles. Le mando un saludo enorme a Cintia, que me dijo... Uy, de puta madre, un auto, un camión. Me dijo que su apodo es Cintita. Esto es polémiquísimo. Pero bueno, otro día hablamos también de los apodos. Mi nombre es Max Goldenberg, arrobagoldemax, ya lo saben. Me escriben, nos vemos. Que tengan un gran fin de semana. Mañana es un día muy especial porque es el día de TEDxRío de la Plata. Mañana hacemos TEDxRío de la Plata 2020 con una dinámica extraña, complicada, nueva. Es una dinámica que no hicimos nunca porque, bueno, nunca hubo una pandemia que hiciera que todo el mundo más o menos desaparezca, ¿no? Entonces lo que va a pasar mañana es que vamos a hacer una cosa totalmente online, 100% online. Es gratis, te podés registrar a TEDxRío de la Plata.org. Y va a haber como cuatro transmisiones en simultáneo del mismo evento. Pero hicimos duplas. Entonces vos podés ver el evento con dos personas más en vivo todo el tiempo. Y entre charla y charla se van a comentar la charla que acaba de terminar, se da pie a la que viene, ¿no? Y vos podés ver, podés chatear con ellos. Bueno, mi dupla, yo voy a estar, mi dupla es mi amigo Manu Shinobili. Y Manu Shinobili y yo vamos a hacer una de las duplas. Va a estar Santi Bilinkis con Arda Lépez en otro lado. Va a estar Nadia Kieramoni y Elkrumnikov en otro. Y va a estar, la otra dupla es Golombek con Martina Rúa. Así que va a estar espectacular. Si querés saber más, por supuesto, entra a www.txriyelaplata.org. Mañana sábado 7 va a ser el evento. Creo que es a las 7 de la tarde, no, no. Es a las 7 de la tarde, hora de Argentina, de 7 a 9. Dos horitas para que te rompan la cabeza de un montón de ideas, ¿ok? Bueno, por eso no creo que haya episodio. O sí, o no, o sí, o no. Viste cómo es esto. Adiós. Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo